Muy bien, pues aquí estamos, en la zona Cala Dort, una zona preciosa de campo, aquí la Ibiza profunda, muy cerca de esa cosa preciosa que tenemos ahí que se llama Esvedra. Un entorno idílico y maravilloso. Pues sí, Esvedra. Esvedra dicen que es una isla mágica y lo es porque dice la leyenda, algunas de las leyendas, de que hay una piedra de cuarzo gigante que hace un llamamiento a los ovnis y cuando esa piedra les llama, los ovnis pasan por ahí cerca. Pero bueno, también aparte de lo que es Esvedra, yo me referiría también a su entorno. Todo su entorno es mágico, así que hoy vamos a conocer un poquito más su Esvedra y su entorno. Ya vamos llegando, donde vamos a tener unas vistas impresionantes. Ahora nos vamos a desviar a mano derecha. Torre de Salinar. Y como vemos, no somos los únicos. No estamos solos. Y eso que pensábamos que con el día que hacía hoy no habría mucha gente. Como veis, también hay familias por aquí que van de excursión con sus hijos, viñedos. Y tenemos a Rafa. Buenas. ¿Qué tal? Y tenemos a Ray a la cámara. Ahí estoy, tripulando esta cámara hasta el salado corazón de Esvedra, el mágico cuarzo. No, tenía interés de ir a esas profundidades, pero claro, es complicado. Sí, también dicen que esta Esvedra está hueca por dentro, otra leyenda. O a lo mejor ese cuarzo tiene un hueco y puedes pasar buceando por debajo de la isla, del islote. Bueno, habrá que probarlo un día con un kayak. Y dentro hay de todo, hay alienígenas, piratas, hay cosas extrañas. A ver, nosotros ya somos bastante extraños. Pero bueno, ahí estamos, siguiendo esta ruta que nos va a llevar hasta Esvedra. No, 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 no. No, 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 no. Bien, aquí estamos, al lado de Esvedra con esta súper comida. Esto es mejor que ir a un restaurante de lujo. Además, también están cerca nuestro pequeños vampiros que nos quieren zampar la comida. También han visto que están en un sitio de lujo. Cinco estrellas. Recordemos que antes había cabras ahí y que ya no las hay. Un misterio que hay que contarles a los ecologistas a ver lo que pasó. Joder, joder, madre mía. Madre mía, vaya temporal que tenemos. Es que esto es alucinante porque el primer día nos quedamos sin excursión en San Antonio por el temporal y el viento. Y ahora venimos a Esvedra, tenemos nuestra mesita puesta aquí tipo picnic con una tortillita de espárragos ecológicos que casi se nos va todo al mar ahí al lado del peñón. Y por qué no decirlo, casi se nos come unos gatos de la comida. Sí, casi nos devoran los gatos vivos ahí. Muy simpático, pero con mucha hambre. Y nada, pues tendremos que dar por finalizado el episodio, supongo yo. Sí, otro día será. Pues otro día será. Nos vemos en el próximo episodio de Ibiza Road Movie. ¡Suscríbete al canal!